Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludo con la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Putarra Rock Anulario, que es el local de Ciudad de México, a través de su Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta independiente muy interesante, una propuesta de Tachira, Venezuela. Por lo tanto, damos la más cordial bienvenida a Santo Dharma. ¿Cómo están? Bienvenido y bienvenida. Súper bien, súper bien. Contentos. Contentos de estar contigo en Personas No Gratas. Ok. Saludos a todos. Saludos. Su nombre y lo que hacen cada quien en la banda, ¿y quién más faltaría? Bueno, yo soy Yanis Amari, vocalista de Santo Dharma. Aquí tenemos a Kai, el primera guitarra. Faltarían acá Jen, que es el tecladista, Gina, la bajista, Luis Villas, segunda guitarra, y Goyo, que es el baterista. Ok. Y bueno, les agradezco mucho de estar presentes en este programa. Un poco de historia de la banda, cómo deciden crearla, formarla, si han grabado algo. Un poco de historia de Santo Dharma. Bueno, Santo Dharma comienza en el 2020. Había un proyecto anterior, anterior a Santo Dharma, también una banda compuesta básicamente por, digamos así, los fundadores, ¿no? Donde está Goyo, el baterista, Yanis en la voz y yo en la guitarra. Y había otro integrante que estaba en el bajo. Pero fue un proyecto anterior. Pero luego en la pandemia, pues, nos quedamos un poco, las cosas se digregaron y vimos que nuestros hijos, Jen y Gina, que son el bajista, perdón, la bajista y el tecladista a su vez, pues, tenían ese talento, ¿no? Esa inquietud musical también y, pues, ejecutaban muy bien esos instrumentos. Y comenzamos a, bueno, pero estamos muchachos aquí y vamos a comenzar a ensayar. Y, bueno, la propuesta se llenó de frescura, ¿no? Por estos muchachos que están jóvenes, que son nuestros hijos. Y, pues, nació Santo Dharma. De repente el nombre, empezamos a unir, a unir palabras, el latín santo y del sánscrito dharma. Y hicimos una amalgama allí, sí, de esa mezcla. El Santo Dharma es como, bueno, el Dharma es lo contrario del karma, primero. Y es un regalo, es un obsequio, una recompensa, una compensación. Y santo, pues, es algo puro, algo, 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 algo elevado espiritualmente. Entonces, unimos esto y salió algo así como un, una recompensa divina, ¿no? Consideramos que Santo Dharma para nosotros es eso. Y es lo que queremos transmitir, ¿no? También. Ok. Debo decirles que yo valoro mucho el trabajo de ustedes. No sé por qué Venezuela siempre me ha parecido un país mágico, un país de garra, de lucha. He grabado entrevistas como alrededor de 15, 18 propuestas, todas con gran calidad. En tiempos de pandemia, no sé si ahora, disculpenme, no sé, se batallaba mucho por los cortes de luz, se batallaba mucho por buscar dónde ensayar. Ustedes nacen en este 2020, pero sí, fue difícil en todos sentidos para seguir construyendo música, ¿no? Por, por las características de la pandemia, porque se les cerraron lugares, ¿no? Fue un poco difícil, ¿no? Bueno, mira, este, en realidad, pues, la pandemia fue una, una cuestión que, que vimos a nivel mundial. Pero, bueno, aparte de su, pues, de su parte negativa, pues, también abrió, vino a abrir este mundo espectacular de las redes, en donde todas estas, en donde todas las bandas pudimos comenzar a expandirnos. Y fue, fue quizás como que más rápido que cuando lo hacemos a la manera antigua, ¿no? Que llevábamos a un sitio y, y esperábamos que nos conocieran. Entonces, la pandemia, pues, yo creo que nos trajo como, una, una pequeña ventaja fue eso. Porque nosotros comenzamos en plena pandemia, empezamos a utilizar los medios. Y sí es cierto, se cerraron locales, porque no se podía hacer el trabajo. Pero, mientras tanto, se hizo el trabajo desde casa. Y fue el trabajo de promoción de la música. Y cuando termina la cuestión de la pandemia, que ya aquí en Venezuela se están abriendo con ciertos pools por todos lados, pues, el resultado es que, pues, ya somos conocidos porque el trabajo, lo hicimos, fue por medio de las redes. Y, bueno, uno se queda asombrado porque, bueno, dice, por lo menos hoy, hoy tuvimos una entrevista. Este, estamos ahora acá contigo. La otra semana tenemos otro. Y eso fue por medio de las redes. O sea, que ya solo lo que queda es llegar a los sitios y presentarnos. Porque, bueno, ya los locales están abiertos, pero ya nos conocen. Ya, ya tienen ese conocimiento de que existimos. Ok. Y actualmente, ¿están grabando algo? ¿Ya tienen grabada alguna producción o canciones? ¿Es producción de la banda? ¿Hay alguien que los apoya en la producción? ¿Cómo están en sus canciones ya grabadas? Bueno, estamos actualmente en proceso de producción. Ya tenemos en plataforma cuatro temas. Ok. Estamos con uno que está en el proceso de mezcla para después ir a la masterización, que esa pronto, pues, si Dios quiere, pronto sale. Más otra, que todavía le falta la mezcla. Ya serían cinco o seis temas, porque aspiramos, antes de que termine el año, poder sacar el álbum. Esa es nuestra aspiración. En la producción ahorita, pues, nos está apoyando en lo que es todo el trabajo de mezcla. Luis Villas, que es nuestra segunda guitarra, pues, que tiene, pues, esa capacidad de realizar este tipo de trabajos. Y, pues, con él es que estamos trabajando actualmente esta parte. Y, pues, sí, estamos ahorita sondeando la zona para buscar productores que nos hagan esa otra parte del trabajo, que ya sería lo que es la masterización. Ok. Todo esto posible para ello. Los puntos de contacto con ustedes, la gente de donde puede contratarlos, contactarlos, escuchar música, videos, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería? Bueno, por la página principal del Instagram de Santo Dharma, que es arroba santo dharma 2021. También pueden contactarme a mí por mi Instagram, que es Yanis Amari Piso Santo Dharma. Pueden contactar a Cairo, Cairo Guitar Piso Santo Dharma. De todas maneras, en la presentación o en el perfil del Instagram de la banda están los Instagram de todos los demás integrantes. Pueden conseguir nuestros temas en las plataformas de YouTube, Spotify, como Santo Dharma Banda. Y también nos pueden conseguir como Santo Dharma Banda también. Entonces, por allí cualquier cosa pueden escribirnos a los Instagram privados o al Facebook privado. Y, pues, nosotros contentos de atenderlos y de hablar. Importante que quien esté interesado en, bueno, en revisar nuestras redes, Santo Dharma se escribe pegado. Santo Dharma, es dharma D-H-A-R-M-A. Santo Dharma, todo pegado, no separado. Ahí está, para que le dense la oportunidad de contactar a esta gran cuesta independiente. Darle mucho cariño y compartir tus redes sociales con tus amigos. Y así es posible que esta banda sea conocida por vaya gente. Yanis y Cairo nos presentan otra canción, una canción para la gente que ve y escucha a personas no gratas. Claro que sí, vamos a presentarles en este momento cambio de piel para todos ustedes y que lo disfruten de parte de Santo Dharma desde Venezuela. Y así es posible que la gente que ve y escucha a personas no gratas. Solo quiero que lo sepas y que entiendas de una vez Ya no hay días de lluvia ni nublados como ayer Ya no hay oscuridad, no hay soledad, no hay dolor Te doy las gracias y serás con todo mi corazón Por qué ya no estás Por qué cambió mi piel Se aclara el día Y hoy lo sé Si tu triste humanidad me erodeando por aquí Soy más feliz Y hoy lo sé Yo no sé si entendiste, espero que sí Con mi bajo y mi guitarra el mensaje es para ti Piérdete de mi horizonte Pero ensuciaste, pero ensuciaste ya no más Eres la piedra que rueda sin destino y sin final Por qué ya no estás Por qué cambió mi piel Se aclara el día Y hoy lo sé Y hoy lo sé Si tu triste humanidad me erodeando por aquí Soy más feliz Y hoy lo sé 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 Cambió del pie Cambió del pie Cambió del pie Ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Acay, Barquisimeto Valencia fue declarada la capital nacional del rock hace poco, de forma oficial en Venezuela, y pues hay un movimiento muy bueno, hay muchísimas bandas, mucha calidad y pues nosotros esperamos este año también realizar una pequeña gira Dios mediante y poniéndole corazón a esto para poder hacer nuestras presentaciones en vivo, sobre todo en esos ámbitos allá, de hecho tenemos una invitación una participación ya confirmada para un festival en mes de noviembre en mes de noviembre, 4 de noviembre para el Classic Metal Fest en Caracas quedamos pues nosotros allí como participantes y bueno, estamos muy contentos por eso y ser independientes acá significa eso, significa echarle ganas, echarle corazón echarle voluntad porque no es fácil lo que hacemos, pero lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha pasión y nada es imposible, entonces en esas circunstancias Claro, me queda claro que usted es una propuesta de trabajo una propuesta de aferra y de garra y que están, ha ido construyendo un gran camino para Santo Dharma que esperemos pronto tenga grandes resultados como bien comentaban que los invitan a festivales que los inviten a educar también fuera de Venezuela por qué no decirlo creo que sí la dificultad es que viven en provincia muy lejos siempre las capitales de todo de cualquier país son las importantes y siempre a la provincia se le voltea a ver menos pero creo que ustedes con su trabajo pueden llegar el eco y con esta inquietud que tienen de seguir siendo creativos y propositivos la propuesta de Santo Dharma ¿a qué le gusta escribirle sus canciones? bueno ¿protestas? ¿protestas? ah, bueno pues Santo Dharma tiene un grito digamos así un grito de combate que dice paz amor y rock and roll nosotros nos centramos en eso le cantamos al amor le cantamos a la vida tratamos de hacer poesía pero también le cantamos a o sea hacemos canciones con esa fuerza ¿no? que tiene el rock and roll el rock porque ya esto es una una forma de vivir es una cultura es una manera de expresarnos y lo que más nos gusta que es música ¿no? uno como músico siempre busca eso que que lo que uno uno muestra en su mensaje con la letra con la lírica también este sea una propuesta que esté bien construida musicalmente y nuestras letras hablan de eso de la protesta del amor de casos sociales a la ecología a la vida porque ya ya se ha cantado bastante otras cosas ¿no? muchos temas y no se van a acabar porque nosotros los humanos somos muy temáticos y cada vez va a surgir algo nuevo entre nosotros y en la sociedad y siempre va a haber algo un tema a que cantarle podemos cantarle al problema de la inteligencia artificial o a la bendición de la inteligencia artificial no hay problema por eso es muy libre eso porque le cantamos a la vida y la vida del ser humano engloba todo todo lo que lo que hace siente vive a diario son las realidades que podemos vivir excelente gairo y yanis excelente muy buena reflexión en cuestión de sus letras en la cuestión visual de santo dharma no sé visuales fotos videos ustedes también lo trabajan o alguien les les apoya bueno hasta ahora todo 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 lo hemos hecho nosotros con las pocas cosas que tenemos yo creo que hemos logrado muchísimo y bueno este no hemos sacado todavía el primer video porque bueno estamos estamos en eso estamos haciendo una pequeña recaudación de fondos para poder realizar ese video que sea un video profesional porque no queremos hacerlo nosotros mismos precisamente para eso para que salga un producto bien hecho y que los productores lo puedan ver con agrado y que digan bueno esto es algo que está bien montado que es profesional entonces eso también eso también hay que caracteriza una banda tener aquella aquella delicadeza de hacer las cosas bien entonces ese video lo tenemos allí esperando para poder hacerlo profesionalmente todo lo demás que tú puedes ver por nuestras redes que si las fotos que si flyer todas esas cosas las hacemos nosotros mismos con la tecnología que tenemos a nuestro alcance y con la ayuda de algunos amigos por ahí de los medios que también nos han colaborado mucho en eso de los flyers y la publicidad eso es importante y hay que hay que mencionarlo claro siempre el apoyo orgánico de la gente que está inmersa alrededor de la banda apoya y a veces se convierte en otro integrante más de santo dharma y claro de hecho así funciona la independencia actualmente de ser orgánicos y apoyarte de tus amigos para conseguir algo muy lindo para la banda en cuestión de resultados en el presente actual entonces de la banda pronosticadas conciertos hasta noviembre o tienen planificado hacer un concierto antes bueno por ahora por ahora estamos concentrados en lo que es el proceso de grabación y estamos concentrados en septiembre que también vamos a viajar hasta Trujillo a un concierto que se va a hacer allá con unos amigos que bueno que ya nos invitaron y tenemos esa creo que va a ser a finales de septiembre todavía no tenemos la fecha concreta pero va a ser a finales de septiembre y de ahí sí hasta a noviembre para para la cuestión del Classic Metal Fest que ya dentro de hoy o mañana debe salir el flyer oficial de la participación de Santo Dharma allí ya han ido lanzando todos estos días varias bandas y este ya dentro de hoy mañana debe salir salir el de nosotros excelente excelente muchachos nos presentan otra canción por favor para la gente que ve y escucha Personas No Gratas bueno ahora nos vamos a escuchar esta esta powerballada que se llama y no estás esperamos que les guste muchísimo y que también por supuesto la disfruten la disfrute la disfrute Hasta el punto más remoto ha llegado esa tonta No te había buscado en mí Es el firmamento todo que se aclara poco a poco Te he buscado y no te conseguí Y hoy te encuentras a mi lado y te vas Sin embargo no estás lejos Quédate en mi corazón y sabrás Que soy yo quien te quiere Quédate en mi corazón y verás Que soy yo quien te espera En mi corazón tan tonto El dolor me vuelve loca El silencio llega sin ti Mi valor es tan poco Que te pierdo poco a poco Sin querer ya vivir Y hoy te encuentras a mi lado y te vas Sin embargo no estás lejos Quédate en mi corazón y sabrás Que soy yo quien te quiere Quédate en mi corazón y verás Que soy yo quien te espera Me queda colapsando y me estoy volviendo loco Estoy desesperado en cualquier momento emploto El dolor me ha ganado y mi corazón se ha roto En una batalla que pierdo poco a poco Acércate o me equivoco pues errores cometí Pero creo que el más grande fue dejarte partir Y ahora yo sí no sabré vivir Necesito que regreses pa' poder ser feliz Y hoy te encuentras a mi lado y te vas Sin embargo no estás lejos Quédate en mi corazón y sabrás Que soy yo quien te espera Quédate en mi corazón y verás Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera Escuchando personas no gratas Chalando estamos amigos de Personas Veratas con Santo Dharma Esta propuesta independiente desde Venezuela Que está construyendo un gran camino independiente Trabajando de poco en poco Y construyendo algo muy interesante Y bueno Falta la invitación de la gente que quiera verlos tocar en su ciudad La gente que los quiera apoyar La gente que los quiera contactar también para charlar con ellos Y así ayudas a una banda independiente A que sea conocida por más gente Y no se sienta tan sola En esta mundo independiente Que no es nada fácil No es nada fácil Y bueno Para Santo Dharma ¿Qué ha significado este tiempo De creados? ¿Se sienten orgullosos? ¿Volteándose atrás? ¿Ha valido la pena crear esta propuesta? Sí Definitivamente sí Nos ha traído muchas satisfacciones Aunque no vivimos monetariamente Aún de nuestra propuesta musical Pues como personas nos ha hecho crecer Obviamente porque la música Y la buena música Te hace crecer como persona La música pues ha hecho Que nuestros hijos también se contagien Con esa emoción de lo que es Este mundo Hemos crecido Sí, indudablemente Lo que éramos antes Bueno, ustedes nos hubiesen conocido antes Y no somos ni la sombra De lo que somos hoy en día Muy contentos y orgullosos De lo que estamos haciendo Y sorprendidos De verdad sorprendidos De la acogida que nos han dado Las personas Los que nos siguen Los medios Porque han estado allí Muy pendientes Entonces yo me asombro Es por eso Y a veces hasta ni me lo creo Fíjate que nosotros Estamos en Argentina En un programa Que se llama Vital Radio Ranking Vital de Vital Radio Y tenemos ya Ya yo perdí la cuenta Tenemos ya cuarenta y pico semanas En el primer puesto De ese ranking vital Con tres canciones Porque las hemos variado Empezamos con una Pasamos por otra Y ahora estamos con Con otro tema Que es Roseno Clavel Y estamos en ese primer puesto Y a veces yo no me lo creo Pero es así Y es la gente La que vota ese tema La gente vota el tema Y entonces Por supuesto Cómo no sentirse contentos De que nuestro trabajo Le guste a las personas Pues lo hacemos Con pasión Con amor Y bueno Yo creo que eso Eso también Ha hecho que las personas Nos miren Como nos están mirando Estoy totalmente de acuerdo En eso Ustedes como entes creativos Arreglan corazones Cambian estados de ánimo Y creo que también Esa es la respuesta De la gente Al votar Por ustedes En ese ranking Y de hecho De antemano Muchas felicidades Este Planes a corto plazo Aparte de lo que nos han comentado Planes Sería terminar de grabar Otra canción O maestrizarla Algo si no Sí Bueno De hecho Esta semana que entras Continuamos las grabaciones Las paramos Un momentico Para unos detalles técnicos Ok Para terminar Tratar de completar el álbum Tenemos un tiempo Queremos lanzarlo este año Y después que tengamos El álbum Poder Hacer el videoclip O El video El video musical Inmediatamente Pues los ensayos Los ensayos Y las grabaciones Eso es lo que tenemos Ahorita en mente Y bueno Planificando un poco ¿No? Cómo vamos a hacer Para conseguir esos recursos De repente Aparecen algunos toques locales Estamos buscando patrocinio Patrocinio directo Hay algunos ya Algunas empresas Y empresarios aquí locales De nuestra comunidad De nuestra ciudad de Rubio Que nos están apoyando ya Que les gusta la iniciativa Y nosotros pues los apoyamos A su vez con publicidad Les damos publicidad En nuestras redes Los vamos y tocamos allá En un acústico Hacemos un pequeño toque Para aumentar La 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 Las personas ¿No? Que solicitan ese servicio O Van a ese comercio Esa empresa Entonces les hacemos Un trabajo publicitario A cambio de que ellos Nos ayuden A financiar poco a poco Según Sus posibilidades Este Nuestra Nuestra Nuestras grabaciones Nuestros viajes Nuestras cuestiones Mientras bueno Vamos con la parte económica Que pues suele ser Duro Sabemos que Que Bueno En casi toda Latinoamérica Todas las bandas Nos pasa esto Y pues a pesar de que Uno se sorprende De 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 la De la Acogida Y de la buena Parte económica Es quizás el El punto neural De mantener la banda No es fácil No es fácil Movilizarla No es fácil Mantener los instrumentos Al día Calibrados Las cuerdas La batería Todo esto Pues resulta Un poco difícil Sin embargo Pues nosotros Estamos en esa lucha Y contentos Sin ningún tipo De arrepentimiento Por lo que tengamos Que hacer En pro de ello Totalmente de acuerdo Yo valoro mucho Ese trabajo Independiente Ese empeño Y no es fácil No es fácil Hacer logística Que la gente Voltea a verte Como tú comentas También Esa parte Que no había Comentado El hecho De que Tu instrumento Tengas Comprar cuerdas Darle mantenimiento También es otro Gasto extra Y créanme Yo valoro mucho El trabajo De Santo Dharma Y todo esto posible Y bueno Recuérdenos Por favor Los puntos de contacto Con ustedes Claro que sí Instagram oficial De Santo Dharma Arroba Santo Dharma 2021 Janice Amari Piso Santo Dharma Cairo Guitar Piso Santo Dharma Y los demás Miembros De la banda Pues los pueden encontrar En el perfil De Santo Dharma Por Facebook Santo Dharma Banda Y igual Nos consiguen Por Spotify Y por YouTube Este disco Que están Produciendo Tendrá Ya Un nombre O Aún no saben Sí Sí Se llama Cambio de piel Cambio de piel Se llama Como la canción ¿Verdad? Como la canción Muy bien Pues así que Felicidades Yanis Cayo Créeme Es un placer Conocerles Conocerles Su trabajo Independiente Conocer Su lucha Desde Venezuela Y un fuerte abrazo Para sus compañeros Compañeras de banda Para toda la gente Que integra Santo Dharma Y que apoya Y bueno Así que quiero agradecer Mucho la oportunidad Que sean de ser Personas no gratas Gracias por ser Espacio Espero no sea La última ocasión Que charlemos Las puertas Siempre están abiertas Algo más Que sean Agregar Que crean Que no se haya Dicho En esta charla Bueno Mira Algo muy importante Agradecerte Bueno Por esta oportunidad Que nos estás dando Que para nosotros Es sumamente Valiosa Y bueno Te digo lo mismo Que le digo A todos los amigos De los medios Que nos han ayudado A impulsarnos Que nosotros Estamos acá también A la orden Para usted A la orden Para cualquier cosa Que necesites Pues nosotros Estamos acá Y agradecidos Con el alma Y con el corazón De verdad Y bueno También agradecer A quien hizo posible Esta entrevista ¿No? A Debbie Debbie fue Sí Debbie nos contactó Debbie nos contactó Gracias a ti ¿Verdad? Por tu programa Sigue en eso De verdad que sí Nosotros las bandas Agradecemos Por lo menos Nosotros somos agradecidos Por ese trabajo Que tú haces De difundir ¿No? Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Porque esto es producto De sangre Sudor y lágrimas Que hay de todo Pero hay mucho corazón Y sentimiento Y humanidad Y bueno Gracias a ti Gracias a esas iniciativas De verdad que sí A todos A todos Fíjense que Yo he aprendido Este tiempo En estos cuatro años Que tengo Entrevistando bandas De diversos países Que he entrevistado Propuestas de 35 países Unas 800 entrevistas Que he realizado Pero he aprendido Que somos hermanos Somos hermanos Independientes Yo de esta parte Yo de este lado Usted es de aquel lado Y juntos Unidos Hacemos fuerza Por eso digo Que unidos En la independencia Son más fuertes Somos parte De una escena local Independiente Del mundo Y por lo mismo Deseo que ustedes Vayan muy bien Hermanitos Que vengan Muchas puertas Que se abran por ustedes Que traspasen fronteras Y que se digan Muchos de ustedes Desde Venezuela Y que también toquen Fuera de Venezuela Por supuesto Y gracias por estar Personas gratas Armando Gracias a la gente El último tema El más reciente Que salió Que se llama Rosa Y no clavel Y antes de que lo presentes Nos vamos con nuestro Grito de guerra Que es Paz Amor Y rock and roll Hasta la próxima Gracias Me uno a ese grito Gracias Chao Un verano entre tus manos Y un invierno En tu invierno No pensabas Eras bueno para qué No creía en ilusiones Ni formaba conclusiones Malamente Fui una tonta Yo lo sé En tu otra mía Es muy bien Que yo no he hambre De llorar En tu otra mía Es muy bien Que yo no he hambre De llorar Y como cantarte Ya es Más hacer Y como cantarte Y como cantarte Y como cantarte Nunca quise ser tu diosa Mucho menos Esa tonta Era así una maricosa Ya mujer Esos tiempos Los recuerdo Nunca por buenos momentos Fui una rosa Entre otras cosas Y como cantarte Y como cantarte Y como cantarte Ya es Más hacer Y como cantarte Y yo no se Más sin Y tú Y tú Sabías Muy bien Que yo Era mujer de pelear y nunca sabías que yo era mujer de pelear hasta el final, hasta el final, hasta el final. Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.